hola gente buena de f radio soy junior muñiz cómo están estas son las tres noticias que debes leer y saber que tenemos para ti antes de ir a la camita vamos inmediatamente con las informaciones hoy se marca otro gran paso en el progreso para continuar dando a los estudiantes los recursos necesarios la educación recibe 912 millones de dólares el departamento de educación federal soltó liberó estos millones de dólares para el sistema educativo aquí en la isla el departamento de educación de los eeuu dio acceso a 912 millones de dólares en fondos federales para el sistema educativo de la isla informó hoy el gobernador pedro pierluisi los fondos incluyen 390 millones de dólares bajo la ley que específicamente del fondo de alivio de emergencia para escuelas primarias y secundarias entonces el fondo de alivio de emergencia para la educación de el gobernador también está incluido además incluye fondos en virtud al título 1 parte a de la ley de educación primaria y secundaria de 1965 en su versión modificada y la parte b de la ley de educación de personas con discapacidades ambos por un total de 522 millones de dólares dijo el primer ejecutivo hoy marca otro gran paso en nuestro progreso para continuar dando a nuestros estudiantes los recursos necesarios para el aprendizaje en persona a nuestros maestros los medios para proporcionar tiempo de instrucción y reabrir nuestras escuelas de forma segura dijo el gobernador en declaraciones escritas por otro lado la parguera se prepara para la semana mayor la semana santa restaurantes hospederías artesanos operadores de actividades deportivas y el comercio en general de la parguera aseguran estar listos para recibir al público durante la semana santa donde miles y miles de personas se allegan a los diferentes lugares cerca de las playas y según se informó hoy los comerciantes de la zona turística de la parguera cuentan con los protocolos de seguridad prevención del COVID-19 y se han mantenido operando en las escuelas ante las órdenes ejecutivas del gobierno estamos listos y emocionados para recibir al público que disfruta las bondades de la parguera indijo e indicó por escrito silmari gonzález presidenta de go to parguera quien aprovechó para hacer un llamado a todos los visitantes a obedecer los protocolos y aquellos que visiten los callos a mantenerlos limpios llevándose la basura luego de un año de intenso y difícil trabajo particularmente por los comercios y para los comercios del área suroeste cada vez más vemos el apoyo de la gente que nos visita buscando opciones de recreación en ambientes al aire libre dijo gonzález para más detalles visite go to parguera puntocom y así puede encontrar esta opción en las redes sociales como facebook señoras y señores por otro lado la policía desentierra un arsenal de armas y municiones un arsenal de armas y municiones que estaba enterrado en las inmediaciones de la vivienda de un individuo sospechoso de varios asesinatos fue ocupado por agentes de la policía entrada a la tarde de hoy en el barrio río cañas de juanadilla en el lugar se ocuparon seis rifles y seis pistolas cientos de balas cargadores chalecos a prueba de bala también fueron recuperados alrededor de 10 automóviles robados o con gravámenes de desaparecidos las armas y las municiones fueron detectadas por los perros olfateadores de la unidad k-9 ésta se encontraba escondida en pailas de pintura y enterradas en la tierra los vehículos ocupados estaban escondidos en un área boscosa entre las armas incautadas los hallazgos fueron el resultado de una investigación en torno a un individuo sospechoso de asesinato en coamos vanadías y ponce buscando el individuo se topan con todas estas armas de fuego con todos estos vehículos chalecos a prueba de balas bueno cientos de balas y municiones y cargadores fueron los que encontraron los policías definitivamente están activos nuestros policías de la uniformada esto es efe radio radio en tu red social el desvío número 1 en yaúco 856 22 15 café bakery en yaúco 856 82 69 el desvío 12 en lajas 8 27 84 22 mm auto service en yaúco 267 31 36 y gemelos auto park 9 13 00 00 0 ah